La que hace che, todo bien, viste quien soy yo, la abuela cluna jodida, la más jodida del barrio, pero también exagerada esa gente, no se si se ve bien, viste, porque yo no me veo, vos me ve, que me va a ver, vos no ven carajo, vos sos peor que el Antonio, que el Antonio ya te dije, tenés cuidado porque él siempre quiere ir al baño, pero el pelotudo se equivoca de puerta y teme al ropero. Bueno, si te lo meas solamente, eso tenés suerte, ya no hubo el Antonio por acá, ¿sabes qué es esto? Gui, es una pinza, si, no hay para agarrar la comida, si, aunque algunos comen como pajarito, viste, pero no cagan como pajarito, no, cagan muy feo, viste, si, tenés que echar mucho incienso, y está calo el incienso, viste, se fue todo por las nubes, y si, 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 todo sube, menos, y sabes que no sube, eso baja, viste, es como las tetas, ya una la tiene por el suelo, la otra vez me rascaba la rodilla, y resulta que era la teta, y es bárbaro. Bueno, me voy a sacar el canuto, ay, el canuto, viste, vos te sacas el canuto, más que te vas a sacar vos, pero peor cuando te sacas el pelo del culo, viste, eso te hace doler, bueno, hay que especificar lo que es, porque YouTube te clausura, te restringe, entonces uno tiene que decir, nalga, viste, si, la nalga, si, va a la carnicería y decir, dime culo, no, no es nalga, si, porque ustedes son medio, y bueno, medio, viste, con un poquito de suerte, yo también soy media, y si, porque cuando yo nací, viste, rompieron el mundo, no vas a hacer cosas que hagan otra igual, es más, cuando nací, sabes que le dijeron la partera a mi madre, esa señora, hicimos todo lo posible, lamentablemente nació, si, peor es la que el otro, que le dieron al padre, una oreja, y el padre dice, bueno, vamos a tener que quererlo, y le empezó a hablar, lo empezó a motivar, viste, y de golpe y raje, le dice, rajemos también, le dice la portera, háblele fuerte porque es sordo, que bárbaro, y si, era sordo, semejante orégano, no escuchaba nada, vos sos sordo, y sabes como me di cuenta, que sos sordo, porque la otra vez te tiraste uno, y dijiste que era silencioso, yo dije, cambiate el audífono, porque no escuché una mierda, aparte de no ser silencioso, oriente, anda por acá, anda por acá, el Antonio, el José, no lo viste vos, que José, ah, ese que se la puso, se fue, oye, otro José, capaz, bueno, esto es para YouTube, viste, tengo que darle, dale, hablar, hablar, y si, y vos te aguantas otro cabernalpeo, que te promete, te promete, nunca te dan nada, viste, es cuando te vas a casar, recién casado, te prometen el oro y el moro, pasan los años, el oro y el moro no aparecen, viste, y ya la promesa, ya te olvidás, y claro, al principio se tratan bien, claro, cuando son novios, te va a tirar un pedito, que llega al baño, te dicen, no, tíratelo acá, mi amor, después cuando pasan los años casados, eh, sucia mierda, salte del baño, para ir a, a, a tirarte uno, que bárbaro, y así son, viste, tí, ese es sucio de mierda del Antonio, y el Antonio, viste, lo manda a comprar pan, te lo dije, y te tarda dos meses, pelotudo, claro, y para cómo le pide mucho pan, porque quiere que se lo ponga duro, pero duro se lo va a poner pan, viste, otra vez fuimos, a, a estos que curan, viste, son curanderos, sí, también curanderos, viste, y el señor le dijo que le iba a curar, y que hace, pone la mano en la parte enferma, viste, pero donde lo puso el desgraciado, en la bragueta, le cierra el pantalón, entonces le dijo, el señor te dijo que iba a curar a los enfermos, no resucitar a los muertos, hasta aquí el canuto, bueno, me voy a ir para allá, porque ando con gorro, viste, con sombrero, te gusta como me queda, hermoso me queda, más lindo que la mierda, te gusta la mierda, te la regalo toda, como yo todo, sí, a mí no me gusta la mierda, viste, sí, y mucha demasiado tampoco, bueno, vamos a ver si seguimos sacando los canutos, viste, porque esta, esta, la depiladora no anda, viste, no dura nada, 40 años tiene, más o menos, y sí, la cosa no dura nada, bueno, te dejo que siga haciendo tu cosa, viste, porque vos no haces nada, yo tampoco me entretené, entonces yo, ¿qué? cuando me entretené me pongo loca, viste, y digo, no, escuchame, soy la abuela clona jodida, porque ustedes también son jodidos, eh, me hacen poner jodida a mí, bueno, bueno, ya, me voy, sí, no te saludo porque no tengo ganas.